Bueno, buenas noches. Comenzamos la conferencia de prensa. Las primeras preguntas para Emanuel Mas. Emanuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Acá Luis Freosi para Mundo Boca Radio. Preguntarte cómo viste el partido. Se dio el primer tiempo bastante luchado. Un poco la lluvia creo que los confundió un poquito. O le dio el partido justamente para eso, ¿no? Parece que después del primer gol se abrió el partido y ahí encontraron los caminos. Sí, o sea, nosotros lo hablamos en el entretiempo. Teníamos una ansiedad, teníamos muchas ganas. Después queríamos demostrar a la gente que solamente lo que pasó en Brasil fue una mala fortuna, nada más. Y creo que nosotros entramos con la cabeza con muchísimas ganas, con esas ganas de ir a atacar, a llevarnos por delante al rival. Éramos locales y bueno, eso es muy importante para nosotros. Jugar con toda la gente cada vez que nos alientan todos y también escuchar cómo cantan todos. También, te digo la verdad, íbamos todos para adelante y queríamos hacer el gol rápido. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Para vos también, para Gustavo. Pablo Aranda para equipo Otoboca y Boca Pasión Total. ¿Qué cambió del primer tiempo al segundo? Que bueno, da la sensación que el primer tiempo no encontraban los espacios. El rival por ahí estaba estudiando cómo se plantaban ustedes. ¿Qué fue lo que cambió en el segundo tiempo? Que salieron de otra, jugar de otra manera. La paciencia. Esa fue la clave. Tuvimos más movimiento, más control de pelota. Ellos también eran un equipo que se cerraban bien atrás, que es muy inteligente. Habían sacado un empate importante en Colombia y creo que vinieron a hacer el mismo juego. Pero nosotros siempre intentábamos. El objetivo, habíamos trabajado en la semana la presión. Ellos salteaban bien en el primer tiempo de la presión. Y bueno, en el segundo tiempo, esa presión la empezamos a contener nosotros. Empezamos a atacar mucho más. Y creo que esa fue la clave. La paciencia del equipo. La calidad de jugadores que también tenemos. Y la inteligencia dentro de la cancha. Emanuel U. Hernández, vos con la pasión de acá. De Mar del Plata. Para KLA. Sabés que me da la impresión de que Boca recién se reanima cuando hace un gol. O sea, está jugando sin precisión. Recién ahí se calma y Boca empieza a jugar. ¿No lo viste así vos? Creo que a todos los equipos les pasa. No solamente a Boca. Fijate que una vez que ya tomás el control, haces el gol. Ahí es donde las pulsaciones bajan. Ya pegaste la primer trompada. Te hablo en el boxeo. La primer piña la pegaste. Y bueno, creo que ahí es donde todos somos inteligentes. Empezamos a tener más control de pelota. Hacemos lo que también nos pide Gustavo. Y dentro de la cancha tenemos mucha calidad. Tenemos mucho control. Y creo que eso fue lo que... Cuando bajó más la ansiedad, como te lo digo. Estábamos muy ansiosos. Queríamos hacer el gol rapidísimo. Y eso a veces en esta instancia no jugó mal. Y bueno, por suerte se pudo ganar. Que eso es lo más importante y de local. Que sigue el objetivo claro que es clasificar. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Gustavo Alfaro. Gustavo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Mitre. Primero preguntarte qué sensaciones de este triunfo. Que casi que lo dejas clasificado. Si bien falta un porcentaje y faltan dos partidos importantes. ¿Qué sensación te deja? ¿Cómo queda Boca parado en el grupo según tu visión? Y después consultarte si vos seguís viendo que a Boca de arranque le cuesta abrir los partidos. Y una vez que convierte los goles, ahí es como que se libera un poco más el equipo y hace la diferencia. Sí, buenas noches. Primero que era un partido trascendente para nosotros. Era clave porque era volver a jugar en condición de local. Habíamos tenido una derrota que nos dolió mucho la semana anterior en Brasil. Y necesitábamos volver al triunfo rápidamente. Creo que nos complicó también esa combinación de ansiedad y el cambio climático que se dio prácticamente en el arranque del partido. Empezó a llover fuerte. La cancha se puso rápida. El primer tiempo estábamos con el viento en contra. Y ahí al equipo, como decía Manuel, lo vi apresurado, ansioso. Lo vi con la ansiedad de querer meter el gol rápido. Habíamos tenido una pelota creo que antes de que pase el primer minuto. Carlitos tiene una jugada mano a mano para resolverlo. Y creo que después de ahí empezamos a equivocar a veces los caminos. Porque a veces la imprecisión o el apresuramiento te lleva a la imprecisión. Yo veía que nosotros teníamos que tratar de montar el juego por adentro. Porque ellos esperaban de mitad de cancha para atrás. No había espacios. Y como Bebelo no encontraba la pelota, Carlos no encontraba la pelota. Se venían delante de la línea de los volantes centrales de ellos a querer buscar. Entonces manejaban la pelota ahí, pero donde nosotros no le hacíamos daño a Wisterman. Entonces había que tratar de que la pelota la traigan los centrales, la traigan los volantes por el medio. Para que lo ubiquemos a Carlos o a Bebelo a las espaldas de los volantes de ellos. Después darle amplitud, ya sea con Sebastián o eventualmente con los laterales por afuera. Y ahí imprimir la velocidad. Creo que hay momentos en los partidos, hasta nos toca también la adversidad de tener un penal y no poder convertirlo. Entonces es como que todo se pone, da la sensación que se te pone cuesta arriba. Y tenés por un lado la obligación de tener que ganar. Y por otro lado que a lo mejor no podés hacer el partido que querés jugar. Porque a veces que vos querés jugar un partido o el rival tiene sus virtudes que te lo neutraliza. Pero desde el momento del primer gol, fíjate que también se lo decía en el entretiempo. Nosotros convertimos el primer gol y en lugar de serenarnos, es como que seguimos con ese nivel de ansiedad muy alto. Le dimos dos tiros libres a Wisterman, que uno podría haber sido gol, podría haber empatado el partido. Y otro fue un tiro libre costado también, propio de esa ansiedad de querer recuperar rápido la pelota. Entonces lo único que le pedí en el entretiempo es que se serenen. Que jueguen tranquilos, que hagan correr la pelota, que le abran la cancha, que lo empiecen a presionar. Que traten de presionar mucho en la salida, que ellos se iban a partir. Porque ya le daba lo mismo ganar o empatar el partido o perder 2 a 0. Y que este partido no podíamos dejarlo 1 a 0, que teníamos que ir a liquidarlo. Porque hasta que no convirtamos otro gol el partido no estaba resuelto. Entonces ahí yo creo que ya en el segundo tiempo el equipo entró con más aplomo. Se acomodó mejor al partido, empezó a recuperar la pelota más arriba. Empezó a generar las situaciones hasta que después viene otra jugada del penal. Y después de ahí prácticamente se termina definiendo el partido con los últimos goles de Mauro. Pero creo que fue una combinación de ansiedad, de necesidad, de apresuramiento, de ganas. Y saber también que los partidos hay 90 minutos para resolverlos. Y que obviamente podés tener momentos que a lo mejor las cosas no te salgan como vos querés. Pero si vos vas llevando al rival a una situación de desgaste. Este es un plantel que tiene mucha riqueza individual y tiene mucho recambio. Y te permite hasta el último instante del partido poder cambiar el destino del partido. Por eso obviamente uno quisiera desde el primer minuto, ojalá hubiese entrado la de Carlitos al minuto de juego. Pero no se dio. Y lo importante es que después el equipo ganó, que se repuso, que se serenó. Y que llevó el partido al lugar donde tenía que llevarlo. Y dimos un pase hacia adelante, hacia la búsqueda de la clasificación. Que todavía nos falta mucho y hay que ir a buscarla y a pelearla a Tolima. Gustavo, acá para Sport Center. Vos hablabas de ansiedad. La función de Beneto, y sobre todo en el primer tiempo, se lo vio muy retrasado. ¿Eso también marca un poco la ansiedad del propio jugador a querer ir a buscar la pelota? ¿O es algo que vos le indicás para que participe? No, hay algo también que él tiene que participar en la gestación de juego. Y más que nada porque tenía a Alex Silva, que es un central muy fuerte por arriba. Pero que le cuesta cuando vos lo moves. Si vos le das un punto de referencia, él se la rebusca por la altura. Piernas largas. Acordate allá en el partido de ida, una pelota que Darío le peina a Bebelo. Bebelo se va mano a mano y él llega con las piernas largas a sacar una pelota a Bebelo cuando se va mano a mano con el arquero. Entonces, cuando no le das un punto de referencia, lo moves, le generas espacios, es ahí donde me parece que le cuesta a esta defensa tomarla. Entonces, el tema era que nosotros necesitábamos primero salir limpio con la pelota y después colocar la pelota a las espaldas de los volantes de ellos. Y en eso puede ser que esa función la pueda hacer normalmente, la hace Reynoso, la hace Carlos, pero la puede hacer Pipa también. Siempre y cuando Carlos ocupe el espacio vacío, Villa ocupe el espacio vacío, o Bebelo eventualmente ocupe el espacio vacío, porque una de las cosas que yo le estoy pidiendo tanto a Bebelo como a Villa, que lleguen a la zona de definición. El otro día contra Brasil, yo le mostraba que había muchos desbordes donde nosotros teníamos únicamente a Benedetto en la zona de definición. Y lo veía tanto a Carlos como a Bebelo fuera del área. Y yo les pido, o les exijo, entre comillas, que entren adentro del área. Hoy Julio gana una pelota muy compleja, muy difícil, y Bebelo termina definiendo adentro del área chica en una diagonal que él tira. Entonces, son todas cosas que el equipo tiene que ir adquiriendo y tiene que ir asimilando en pos de buscar el mejor equilibrio posible, que nos otorgue el mejor rendimiento posible de acuerdo a las características del rival, porque hay veces que te va a convenir jugar pelotas cruzadas, atacar por afuera, atacar por adentro, y eso te lo va a dar las características del rival. Gustavo, acá para Chau de Boca, Radio Rivadavia. Yo te quiero preguntar, porque hoy la bombonera ovacionó a Zárate. Zárate es el goleador desde que vos sos el técnico de Boca. Pelea el puesto con Tevez, está claro, pero... Han jugado juntos también. Sí, han jugado juntos también. Pero hoy parece que es uno u otro. Hasta parece injusto que fuera suplente. ¿Te mete cada vez más presión, Zárate? No, están bien, están bien. La verdad, o sea, yo por eso lo quería tener a Guancho recuperado, lo quería tener a todo, a Agustín Almendra también. O sea, no me gusta tener jugadores afuera por lesión, porque yo digo, la competitividad es lo que te nivela para arriba. Y como lo hemos hablado con los jugadores, acá lo importante, más allá de quién juegue o quién convierta el gol, es que todos estemos dispuestos a sumar desde el lugar que nos toque. Y hay veces que le toca jugar desde el arranque, hay veces que le toca jugar después, hay veces que le toca jugar por Reynoso, a veces Reynoso también no juega, y de pronto Reynoso está jugando bien también. Y a veces no es sencillo encontrar una estructura que a todos los contenga. Entonces, a veces uno piensa el partido para el arranque de una determinada manera, para el final de otra determinada manera. Entonces, en función de eso voy eligiendo. Pero lo importante es que a todos los tengo bien. Eso es lo bueno. A mí no es presión, a mí lo que me generan es motivación. O sea, la verdad que me motiva a tenerlos, me motiva a tenerlos bien. Después es una competencia y es mi problema y mi decisión elegir quién arranca el partido, quién termina el partido. Por suerte, tenemos mucha competencia y muchos partidos por qué jugar. Como le decía, si bien Boca, por un lado, tiene la obligatoriedad de esa cita con la victoria de manera permanente, pero por otro lado siempre te pone objetivos rápidamente. Y nosotros en 20 días estamos jugando una final. Tenemos que empezar ahora la clasificación a la Copa de la Superliga. tratar de lograr la clasificación a octavo de final. Y para eso voy a necesitarlos a todos, no a 11 jugadores. Con 11 no me alcanza. Por eso para mí fue muy bueno que Fabra haya tenido muy buenos minutos en el partido con Aldo Sibbi el otro día. Obando me gustó mucho lo que hizo en el partido de Aldo Sibbi también. Cristian Pavón, la verdad que hoy entró muy bien. En los 15, 17, 18 minutos que entró, entró muy bien. Me hacía recordar los buenos momentos de Pavón. Y eso también a mí me pone en una situación, bueno, ¿con quién voy con Villa, con Pavón? Bueno, la competitividad en los planteles de Boca. En tanto y en cuanto nosotros entendamos que lo más importante es que Boca gane. Después, obviamente, que la decisión es mía. Virtudes, errores, puedo cometerlos, pero la decisión es mía y para eso estoy. Y lo bueno es que están todos bien. Y que están todos bien y están en una sensación de armonía muy buena el plantel. Y eso es algo que lo quiero cuidar porque entiendo que son las cosas necesarias para lograr los objetivos que uno quiere. Hacemos las últimas dos preguntas. Gustavo, buenas noches. En primer lugar, preguntarte por la formación, si tuvo que ver quizás ratificarle la confianza a los mismos 11 que iniciaron en Brasil la semana pasada, si tuvo algo que ver en eso. Y por otro lado, de esto que hablás, de la competitividad, del nivel que evidentemente lo de Fabra eleva a lo demás, y así con Mauro, con Tevez, llegás de la manera que querés, vas a tener siete partidos en un mes con muchas cosas en juego importantes. Si uno juega al fútbol, cuando vos tenés una derrota dolorosa, lo que querés es revancha. Y cualquier cosa que yo haya cambiado acá, era como que al que yo sacaba, era como que lo marcaba como responsable de una derrota. Y me parece que, como le dije a los jugadores, el primer responsable de las derrotas soy yo. Entonces, me parece que en un punto tenía que ratificarle la confianza a estos jugadores que habían perdido. Un partido que habíamos perdido más por errores nuestros que por las virtudes que las tiene Paranaense, pero por los errores nuestros. Y me parece que se merecían una posibilidad de tener la reivindicación que tuvieron hoy. De la misma manera que si hubiese estado por Aizara, Tepavón o Fabra en el equipo, hubiesen jugado ellos. Y después, porque también entiendo que, a mi entender, hicimos un buen partido en Brasil. El primer gol fue un error nuestro en un saque lateral. El segundo gol, nosotros perdemos una pelota en ataque que nos agarran abierto en un contragolpe. Fallamos muchas situaciones de gol que hubiesen cambiado el destino del partido. Y obviamente que el 3 a 0 es un resultado muy duro y da la sensación de que pone todo en un plano de incertidumbre. Pero ahí es donde uno tiene que tratar de tomar las mejores decisiones posibles y no perder de vista la esencia de lo que uno fue algún día un jugador. Y más que nada, saber de que la posibilidad de reivindicarme en la cancha después de una derrota siempre la voy a tener. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué parte me faltaba? Sí, llego de la manera que quiero. Sí, a ver. De la manera que quiero, pero todavía me falta. O sea, llegamos bien, pero creo que todavía nos faltan. Lo hablamos con los jugadores la semana pasada cuando analizamos el partido de Paranaense, esta semana también. Y yo le marcaba que hay pequeñas cosas que yo las quiero ver, desde la agresividad, desde la presión, desde la incomodidad que tenés que plantearle al equipo, desde la capacidad de desdoblarse, la necesidad que yo tengo que los volantes tengan gol, que lleguen a posiciones de área, que eran cosas que las hacemos esporádicamente y que las tenemos que ir haciendo hábito. Y creo que eso despacito, hoy muchas cosas se vieron, más que nada en el segundo tiempo. Y en tanto y en cuanto nosotros estas las podamos revertir o mejorar, nos van a posicionar bien para lo que viene. Porque como yo le decía, por ahí a lo mejor algo habrá faltado en la final del año pasado, pero no puedo analizarlo porque yo no estaba. Para mí algo también faltó en el partido de Paranaense y yo sí estaba. Entonces me parece que para esa clase de partidos nosotros tenemos que dar ese cachito más de exigencia de todas estas cosas que te estoy marcando para ganar esa clase de partidos contra esta clase de rivales. Y eso es lo que nosotros necesitamos lograr en este periodo que vamos a empezar a jugar en estos dos meses que vienen. ¿Qué tal, Gustavo? Eduardo Martínez de la agencia TELAM. Vos la otra vez dijiste que no lees mucho o no escuchás mucho a los medios porque estás muy atraído con tu tarea. Es mucha. Pero yo quería preguntarte porque últimamente se habló del estilo Alfaro y que vos a veces, para adaptarte un poco al mundo Bocan, no eras tan auténtico con tu estilo en otros clubes. Quisiera saber si hay un estilo Alfaro y si cuando vayas a Colombia vas a hacer lo mismo que en Brasil y un poco que fuiste al Tomadaca o se va a ver más un estilo a lo que era Alfaro en otros equipos. No, yo a ver. Esto me lo dijo un día a Bilardo cuando estaba dirigiendo Boca. Yo lo fui a ver al sindicato empleado de comercio que entrenaba ahí Boca. Yo estaba dirigiendo Quilmes en el Nacional B y en un momento Carlos me dice ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original. Entonces, por más que vos quieras imitar cosas, cada uno es lo que es. Como decía Serrat, cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Yo soy yo. Yo tengo mi propio perfil, mi propia manera de entender las cosas. Soy obsesivo. Soy una persona que me gusta ganar. Quiero ganar a todo lo que compito. O sea, no acepto por ahí más allá, por más humilde que sea el equipo donde esté. Siempre quiero pelear por lo máximo. O sea, no me conformo con la medianía de la mediocridad de quedarte a mitad de camino. Eso me ha llevado a en clubes de poco renombre a clasificar a Copas Internacionales con Quilmes, con Arsenal, con Tigre, con Gimnasia, con Huracán, jugar Libertadores, jugar, conquistar campeonatos. Y ese es un impronta que uno tiene. Después, obviamente, que cada club o cada lugar tiene su propia idiosincrasia. Y yo no voy a ser quien cambie el estilo, ni pretendo, ni está en mí, cambiar el estilo de nada. Lo que sí quiero es adaptarme a lo que es históricamente Boca. Y yo quiero, como se le dije a los jugadores el primer día que llegué acá, es recuperar el ADN, lo que es el sentimiento boquense. Se lo decía a los jugadores hoy, en estos vestuarios hay mucha historia, en estos vestuarios hay mucha gloria, en ese banco hay mucho peso, en ese túnel, cuando uno entra a la cancha, hay muchas voces de eco, de momentos gloriosos que reclaman. Y estar a la altura de las circunstancias requiere un compromiso absoluto. Soy una persona que siempre pienso que hay algo más por aprender, que siempre hay cosas que quiero incorporar y que quiero que nunca me conformo. Hoy le estaba diciendo a Bordizo que me gustaría tener una semana para irme a Europa, para poder hablar con algunos entrenadores en Europa, porque yo siento que todavía tengo que aprender un montón de cosas más, incorporar un montón de cosas más. No soy conformista, entonces tengo una ambición por querer ganar. No disfruto este cargo, no lo disfruto, porque este es un cargo que es muy difícil llegar. No es fácil ser entrenador de Boca. Quizás este cargo lo pueda disfrutar el día que me vaya de Boca, cuando con la perspectiva y la distancia pueda ver desde otro lugar. Entonces hoy, no digo que lo sufro, pero sí lo vivo intensamente, porque sé que cada día es una batalla que uno tiene que conquistar, es un jugador que tiene que convencer, es un plantel que tiene que empujar para adelante. Y quiero, si vos me decís cuál es mi estilo, es esa relación de y de vuelta que yo tengo con todos los planteles que he dirigido. Y ese es mi estilo. Después, la impronta y la forma, yo no fui a jugar un partido de Brasil golpe por golpe, no era mi intención. Yo le dije que si nosotros jugábamos un partido golpe por golpe, lo perdíamos. Y bueno, se dio un partido golpe por golpe, pero eso es una madurez que nosotros tenemos que adquirir. Y hay veces que hay pruebas o derrotas dolorosas como la que pasó el otro día que te marcan el camino. Los jugadores me decían que sintieron que en un momento el partido lo tenían controlado. Y cuando vos sentís que el partido lo tenés controlado, tenés que desconfiar. Porque ese es el momento donde el partido se pone en una situación de riesgo. Entonces, por eso le decíamos, vamos uno a cero, no nos confiemos. El instinto de querer liquidar un partido que nosotros tuvimos con San Martín de Tucumán o con otros equipos, con un equipo que se estaba yendo al descenso, el equipo iba 3 a 1 y quería convertir el cuarto gol es lo que tiene que tener Boca permanentemente. Entonces, todas esas cosas a veces es una asimilación que a veces es dolorosa porque tenés que pasar por trances que no son agradables, pero que cuando las conseguís es como que te encolumnás detrás de los objetivos que de la ilusión empieza a ser posible. Como yo le dije a los jugadores, es el momento de poner en acción las mismas palabras que ustedes dicen. Entonces, ese es el momento de demostrar. Este es el momento de la acción. Entonces, vos decís, ¿qué soy yo? Yo soy un cúmulo de todas esas cosas. Soy un insatisfecho permanente, soy un soñador empedernido, soy un tipo que no se da nunca por vencido y soy un tipo que va a luchar invariablemente por conquistar las cosas que vine a conquistar a Boca. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.